Gracias, presidente. Señorías, señor vicepresidente, nos encontramos ante la proposición de un Real Decreto que, como bien se dice, atiende a unas circunstancias excepcionales, porque parece repetitivo el que cada vez que nos tenemos que subir a esta tribuna, hablamos y recontamos de los grandes estragos que esta pandemia está causando a nuestra sociedad. Hemos alcanzado el millón y medio de personas contagiadas y superamos las 40.000 personas fallecidas, según estadísticas oficiales, a las que hay que sumar las miles y miles de personas que han muerto sin un diagnóstico y aquellas que, además, no han podido ser atendidas correctamente. Estas cifras nos demuestran el impacto estructural que la emergencia sanitaria ha tenido sobre nuestro país y que, además, ha tensionado de una manera muy evidente las costuras por aquellos puntos en los que se veía que eran muchísimo más frágiles. Este es el caso de miles y miles de familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad en nuestro Estado. Estamos hablando de realidades que se encuentran invisibilizadas. En muchas ocasiones he dicho que, pensando en aquellos efectos, por decirlo de alguna manera, positivos que han tenido esta crisis es que ha puesto en evidencia grandes debilidades que teníamos invisibilizadas y que afectan a los grupos de población más vulnerables. Cuando hablamos de la situación que han sucedido, hablamos de dramas. Dramas de muchas familias que no han tenido en su día a día con qué cubrir las necesidades más básicas, tanto para ellas como para sus hijos, personas mayores que viven solas y casi sin ingresos, personas que malviven en una infravivienda o sin hogar en las calles, personas migrantes o pertenecientes a minorías étnicas que sufrimos en primera persona la segregación y la discriminación. Como ven, no nos estamos refiriendo únicamente a la situación de pobreza. Hay para quienes la vulnerabilidad, lamentablemente, es un atributo consustancial a sus circunstancias personales, como los casi dos millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad, o los 47.000 niños y niñas y adolescentes en situación de desamparo que están tutelados por la Administración, de los cuales unos 20.000 están viviendo en centros de menores, o las 41 mujeres que lamentablemente han sido asesinadas, o aquellas que están viviendo diariamente la violencia machista. Las más de 20.000 personas mayores que vivían en residencias y que fallecieron entre los meses de marzo y agosto en nuestro país, aisladas muchas veces sin poder recibir la atención médica y, en todos los casos, sin la presencia de sus seres queridos. Nadie debería vivir en desamparo y, desde luego, es intolerable morir en desamparo. Estas circunstancias de extrema gravedad, hacen y han puesto en valor el gran trabajo que desarrolla el tercer sector de acción social. Ha demostrado, nuevamente, que es una de las principales herramientas para amortiguar los efectos de la pandemia. Esa labor desprendida y altruista que realizan en España unas 30.000 entidades, 2,7 millones de personas voluntarias que ponen a disposición su trabajo también para llegar a más de 6 millones de personas que pueden verse atendidas en su día a día. A todas ellas, a todas esas entidades, a todas aquellas personas que acuden a los servicios de las mismas, les mandamos nuestro reconocimiento, nuestra admiración y nuestro apoyo. Uno de los problemas tradicionales a los que se enfrenta este tercer sector es a su financiación. Creo que vamos a tener que tener, a medio plazo, un debate sosegado para ver cómo solucionamos la cuestión de una financiación y de una línea de financiación estable en lo que es el trabajo del tercer sector. En efecto, la mayoría de estas entidades, para sostener sus proyectos y atender necesidades básicas, tienen que depender de donaciones particulares, de subvenciones procedentes de múltiples administraciones, subvenciones que he vivido en primera persona cuando las tienes que gestionar y no te llegan a tiempo, cuando te dicen que realizarán el ingreso, pues ya vamos a ver en qué momento, o incluso cuando vives en una cierta incertidumbre, pero tu tarea tienes que seguir desarrollándola. Para compensar esta parte de precariedad, en el año 2006 se reconoció a estas entidades el 0,7 de la financiación recaudada a través del IRPF. En 2018 el 0,7 se ha incorporado del impuesto de sociedades. Aunque está establecido que estos fondos se distribuyen de forma previa en previa convocatoria, la emergencia sanitaria ha trastocado todos los tiempos y alterado todos los planes. Por eso el reparto de estos fondos procedentes del 0,7 del impuesto de sociedades se produce bajo el paraguas de este Real Decreto-Ley, una norma que ya les adelanto, compartimos y por eso votaremos a favor de la misma. Así dotamos a estas entidades del tercer sector de una financiación que en estos momentos nos han declarado que es totalmente necesaria, indispensable para que puedan seguir atendiendo a todas esas familias que en estos momentos son quienes más lo necesitan. En todo caso, esta medida no debe hacernos olvidar que aunque ahora pongamos este parche, los problemas de financiación del tercer sector van mucho más allá, porque su inseguridad viene motivada. Cabe repetir por la necesidad de tener que dedicar cada año tiempo y esfuerzos a asegurar su financiación para el ejercicio siguiente. Estas entidades, a fin de cuentas, están desarrollando servicios que son servicios públicos e igualmente en muchos casos realizan ya colaboraciones con la Administración Pública. Por lo tanto, no tiene sentido que su financiación dependa de subvenciones de carácter finalista que se conceden cada ejercicio ni tampoco de la distribución de los fondos que dedique el Gobierno en función de su fuente de ingresos y que sea una fuente de ingresos variables. Por eso, lo que apostamos desde nuestro grupo parlamentario es a que consideramos necesario realizar un trabajo a promover medidas necesarias para asegurar la estabilidad, la viabilidad y la sostenibilidad de estas entidades que integran el tercer sector de acción social. Consideramos que el Gobierno no puede perder ni un minuto más para impulsar el desarrollo de un nuevo modelo de financiación del tercer sector de acción social y en ese camino encontrarán a ciudadanos. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Valdobí.